Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Me da mucho gusto verlos. Espero que todos y todas estén muy bien y el día de hoy nos acompaña Paola Guadian. Paola es subdelegada del Sagrado Juego de Pelota Ulamalizle en el Estado de México y en la Ciudad de México. Le quiero dar la bienvenida a Paola. Vimos este video por primera vez, lo estrenamos con ustedes en conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. ¿Y quién mejor que Paola para festejar con nosotros y ustedes para ver por primera vez este video que hizo el equipo de Viajes Culturales y Yarinuki? Héctor, Jorge Luis, muchas gracias, muchas gracias a todos por contribuir. Y bueno, tenemos con nosotros a Pau. Pau, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Pau. Pues vamos a continuar con la exposición que tenemos el día de hoy en nuestro webinar titulado Las Mujeres en la Tlax, Tlaxli. Siempre me traigo, Tlaxli. Bienvenida. Voy a iniciar con la presentación. Voy a compartirla con ustedes. Por favor, coméntenme si pueden verla. Bienvenida, Pau. Continuamos con tu exposición. Espero que te haya gustado nuestro video. Muchas gracias. La verdad es que no me, no, creo que no me habías comentado que se iba a estrenar y cuando lo vi me dio mucha emoción. Gracias igual a los chicos que han estado con nosotros dos veces haciendo estas grabaciones porque pues no es fácil y al ser como las primeras veces que nos entrevistan han ahí talachado mucho. Gracias a ti por esta invitación porque siempre nos abres este espacio que para nosotros es muy importante porque pues es la difusión que muchas veces buscamos y pues aquí está. Desde hace varios, bueno, desde hace mucho tiempo teníamos como la intención de hacer este tipo de trabajo con las mujeres porque regularmente siempre va enfocado hacia los hombres, las entrevistas, los mismos entrevistadores las enfocan hacia los hombres, entonces queríamos compartirle a la gente que también hay mujeres, que las mujeres también jugamos y pues que aquí estamos para difundir el juego de pelota. También pues esta presentación es a manera de reconocimiento de todas mis compañeras que están antes que yo, las que son delegadas, capitanas, jugadoras, las que actualmente pertenecen a los equipos de FEMUG y pues a todas las mujeres en general. Muchas gracias, Pau. Sí, continuemos. Gracias. La siguiente, por favor. Planteo esta pregunta porque desde que inicié el juego allá en Ciudad de México, nosotros estamos entrenando en lugares públicos para dar mayor difusión al juego de pelota, entonces obviamente somos poquitas mujeres y esta es una pregunta muy recurrente de los turistas, de la gente que se acerca a vernos, como ¿y a poco las mujeres juegan? ¿Y de verdad juegan? ¿Y desde cuándo? Entonces fue tanto que a mí también me surgió como esa curiosidad de saber desde cuándo las mujeres juegan porque además notaba que no lo hacían en ese sentido histórico, o sea, no querían preguntar realmente si las mujeres jugaban antes. El trasfondo de esa pregunta era ¿por qué si las mujeres no jugaban estás jugando ahorita? Entonces de ahí surgió esta pregunta. Hice una revisión documental de algunas investigaciones que ya hay sobre el papel de las mujeres en el juego de pelota y encontré datos muy interesantes. La siguiente, por favor. Comencé con, bueno, encontré este libro en internet que se llama El juego de la vida y la muerte, el juego de pelota mesoamericano, y aquí el autor pues habla, bueno, hace todo un recorrido de lo que han encontrado sobre el juego de pelota y dice que parece razonable que las mujeres también participaron en el juego, tal vez en equipos completamente femeninos o que participaron en una ceremonia aún por entender que se llevaba a cabo en el campo de juego de pelota. Hay muchas referencias bibliográficas en las que no se determina si las mujeres jugaban o solo hacían ceremonia. Respecto a esto, también hay una cita en la que se habla de que hay figurillas femeninas que pareciera que están atuendadas, sin embargo, las interpretaciones pues todavía están como en controversia. Yo creo que esto es algo natural en general de toda la historia, pues porque no hay una de esas figurillas que nos cuente su historia o una persona que haya vivido en esa época para decirnos sí, sí jugaba o no jugaba. Entonces creo que es normal que haya este tipo de situaciones en las que pues las interpretaciones pueden variar. Respecto a esto, pues encontré como las dos partes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, tenemos la primera parte en la que se encuentran figurillas. Aquí, por ejemplo, están las de Veracruz. En la zona de Veracruz, la bibliografía dice que no hay mujeres que en su iconografía no existen las mujeres jugadoras. Sin embargo, sí hay mujeres que estaban enterradas con yugos. Los yugos son esas cositas que ustedes ven en las figurillas que traen en la cintura. Son un protector típico del juego de pelota. Entonces, me parecía ahí como un poco interesante, ahora que conozco el juego, pues pensar por qué las mujeres, si se supone que no jugaban, eran enterradas con este tipo de indumentaria propia del juego, ¿no? No tendría para mí como un sentido, pero eso es lo que dice esa investigación. La siguiente, por favor. Sí. Esta fue una de las que más me llamó la atención. De hecho, fue la figurita que yo presento al inicio de mi presentación. Son unas figuritas de Michoacán. Y cuando yo la vi, yo dije, ¡Ah, una jugadora de pelota y está haciendo un golpe por abajo! Y estaba yo muy emocionada. Entonces, encontré aquí la interpretación del antropólogo que dice, el grupo se compone de ocho pequeñas esculturas que sin lugar a dudas representan una escena de juego de pelota. Cinco de ellas son masculinas. Las tres figurillas restantes son femeninas y se encuentran en una posición sedante y clara actitud de espectadora. Entonces, se me rompió el corazón. No sé si tal vez, porque ahora que estoy tan inmersa en el juego, ya alucino figurillas que juegan. Pero también aquí yo pensaba en aquel entonces, que se jugaban en los tlashkos, que regularmente tenían un talud, y que era como muy poco probable que una persona pudiera estar viendo el juego así como así, ¿no? Incluso ahora, quienes nos han acompañado a algún juego, sabrán que uno no puede estar así como de, ¡Ay, bueno, ahorita vemos cómo jugamos, ¿no? Hay que estar atento, porque si la pelota nos pega, pues puede ocasionar alguna lesión. Entonces, aquí también me quedó así como un poco la duda de su interpretación, porque además, pues son figurillas femeninas que se encuentran junto con las figurillas masculinas de jugadores de pelota. La siguiente, por favor. Pero también encontré la otra parte en donde sí hay mujeres o sí hay interpretaciones que indican que las mujeres jugaban pelota. Esta es una figurilla de la región tamaulipeca. Y aquí, por ejemplo, identifican a esta mujer como jugadora por esta parte de la cintura en la que pareciera que trae un protector. Entonces, y porque se le ven los senos. Entonces, así yo fui entendiendo que así identifican cuando son figuras masculinas y cuando son figuras femeninas. Entonces, aquí ya hay una figurita mujer que sí está identificada como jugadora de pelota. La siguiente, por favor. También encontré un artículo en el que presentan esta figura como la más obvia de una jugadora de pelota. Es una figurilla del estado de Jalisco. También la identifican por los senos. También la identifican como jugadora por el protector que trae en la cintura. Y en este artículo tienen esta cita de Gonzalo Fernández Oviedo. Este, esta persona fue el primer cronista autorizado por el rey Carlos V para enviar los, como los reportes de lo que veía en el Nuevo Mundo. Y dice, y es cosa de maravillar ver cuán diestros y prestos son los indios e aún muchas indias en este juego. El cual lo más comúnmente juegan hombres contra hombres o mujeres contra mujeres. Y algunas veces mezclados ellos y ellas. Entonces, pues son citas que hay desde hace mucho tiempo. Y creo que sería muy lógico que las mujeres, pues sí tenían una participación como jugadoras. La siguiente, por favor. Ya teniendo en cuenta todo, pues todas estas interpretaciones. También hay que recordar que mucha parte de la historia ha sido interpretada bajo los conceptos europeos. Entonces, si retomamos la cosmovisión de nuestros abuelos, sabemos que su base fue la dualidad. El juego en sí mismo representa la dualidad. La vida, la muerte, el sol, la luna, la masculinidad y la feminidad. Entonces, para mí sería muy improbable que no hubiera una participación de las mujeres en el juego. Cuando era nuestra base para formar un equilibrio. La siguiente, por favor. Esta parte del juego de pelota la finalizo con esta cita de Mercedes de la Garza. En la que dice que Fray Bartolomé de las Casas, pues vio mujeres, partidos entre mujeres en lo que es la isla La Española. Que actualmente es como la zona del Caribe, en donde todavía se practica el juego de pelota. Hasta aquí termina como esa parte antes de la invasión en la que pues se jugaba el juego. Había participación de las mujeres. Aunque haya interpretaciones que todavía ponen en duda. Pues yo creo que sí es muy claro que las mujeres sí tenían esa participación. Aquí hay que recordar que después de que llega la invasión europea, el juego de pelota es prohibido. Ya para el siglo XVI tenía un carácter prófano y popular. Pues ya no hay, se deja de jugar. La siguiente, por favor. Después de esta etapa de la conquista, pues pareciera que no hay como nada, ¿no? Se pierde como mucha parte de la cultura. Y de pronto, las investigaciones que encuentro es como, oye, mira, fíjate que en Sinaloa fuimos y encontramos a unos muchachos que juegan algo, ¿no? ¿Quién sabe qué es? Entonces, como que hay muchos investigadores que van a Sinaloa a ver qué es lo que están jugando. Entonces, todas esas investigaciones apuntan a que después de la invasión, ahí fue donde volvieron a ubicar el juego de pelota, pues ahí fue donde se resguardó. La siguiente, por favor. Estuve también buscando ya en una época más contemporánea algunos artículos que nos dijeran que el juego era prohibido para las mujeres. O sea, ya una vez pasado ese momento de la conquista, ya nos establecimos, ya estamos en una época más moderna, ya descubrieron que el juego de pelotas se seguía jugando. Y esta es la única cita que encontré, que dice el autor, el Ed Tellena, que dice que durante una visita en Sinaloa en 1974, documentó que la pelota nunca fue levantada o tocada por una mujer y que por costumbre solo los hombres asistían a los juegos. Esta es la única cita que yo encuentro y de hecho hasta el mismo autor de ese artículo igual pareciera que hizo esta investigación y no hay algo que nos diga que las mujeres no podían jugar. Pienso que también tiene que ver con un periodo histórico social en el que las mujeres no solo eran prohibidas del juego de pelotas, sino fueron restringidas de muchas otras actividades que posiblemente tenga que ver con esta restricción que el autor vio cuando fue a hacer su investigación a Sinaloa. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos, ya como a lo contemporáneo, algunas iniciativas de las mujeres educadoras en México y en Guatemala ponen de manifiesto que el veto a la práctica femenina concuerda con argumentos anclados en un arquetipo masculinizado acerca de los juegos de pelota mesoamericano. Este arquetipo fue construido desde una perspectiva científica de carácter excluyente y eurocéntrica. Y aquí el autor hace como todo un debate sobre esta concepción que tenemos del juego de pelota y pareciera que este masculino del juego también fue heredado durante la conquista de los españoles. Yo hice una búsqueda, a ver si se alcanza a ver, esta captura de pantalla. Yo busco jugadoras de pelota y entonces me aparecen un montón de imágenes. Dos de ellas son de mujeres y todas las demás son de hombres. Entonces vemos que tenemos esa construcción de género, de pensar que los juegos eran exclusivamente para los hombres y los seguimos arrastrando con el tiempo. También habla un poco, volvemos a lo mismo. Bajo esta concepción que tenemos europea, hay que recordar por ejemplo en esos países hay muchas actividades en las que solo participaban los hombres. Por ejemplo en los coliseos romanos, pues eran los hombres contra los leones y era una actividad ruda, exclusiva para ellos. Entonces como bajo estos conceptos es que es también concebido el juego de pelota cuando llegan aquí, para ellos es un juego tan rudo, tan fuerte, que entonces se va haciendo como esta construcción de que solo es para los hombres. La siguiente por favor. Ya después en las mismas investigaciones contemporáneas que yo encuentro hay un artículo que es como de unos antropólogos que van a Sinaloa haciendo toda una recopilación de historias de la gente que juega generación tras generación. Entonces dice que en la Sábila parece que las mujeres han sido partícipes activas en el Ulama durante el siglo XX. Sin embargo también es claro que el número de mujeres involucradas durante estos tiempos han sido pequeños. Aquí hay muchas citas. Ellos hacen como este artículo con frases de las personas a las que entrevistan y en el discurso ya haciendo un análisis pareciera que para ellos es muy normal pues que las mujeres jugaran. No había como una diferenciación. Por ejemplo podía haber un papá que tenía dos hijas y tres hijos entonces el papá les enseñaba a la par a los hijos y a las hijas. Tal es el caso aquí tenemos en la primera foto a la hermana de nuestro maestro José Lizárraga y abajo está otra chica que también es de Sinaloa, se llama Dulce jugando otra modalidad del juego de pelota y no había como esa diferenciación. Pareciera que esa transmisión del juego en familias era tanto para hombres como para mujeres sin haber una diferenciación. y esto más adelante vamos a ver cómo marca una pauta para lo que el día de hoy estamos haciendo en lo que es FEMOC. La siguiente por favor. Aquí puse tres hechos que en general dan como ese brinco para que el ulama de cadera o el juego de pelota se difunda ahora sí que de Sinaloa para el mundo. El primero es un documental que hay de Roberto Rochin que se llama Ulama, el juego de la vida y de la muerte que fue grabado allá en Sinaloa y es como a partir de ahí se da como el boom de las investigaciones y todos los arqueólogos, antropólogos, historiadores suben a Sinaloa para ver qué es este juego del que tanto hablan. En 2002 se inaugura el juego de pelota, el Gran Tlaxco en Escaret y justo es con jugadores que son llevados de Sinaloa a Quintana Roo. Y ya más específicamente aquí en la Ciudad de México en 2008 la familia Lizárrega participa en el evento del Día de Muertos. Entonces todo esto nos va dando como otra perspectiva del juego de pelota, va dando mayor difusión y es lo que nos lleva a lo que hoy se conoce como el movimiento de revitalización. La siguiente por favor. Con todos estos acontecimientos, todas estas investigaciones, se forman diferentes asociaciones que se dedican a la difusión de este juego que para todos fue como impresionante y que además pues les causó no solo curiosidad sino esas ganas de difundirlo. La misma Asociación de Juegos Autóctonos y Tradicionales, la Asociación Centroamericana y del Caribe y pues actualmente nosotros que somos el movimiento FEMOC, cada uno se ha ido especializando en diferentes juegos. Si han visto algunos otros webinars sobre el juego de pelota, el juego de pelota tiene diferentes modalidades dependiendo de la región. Entonces cada región ha constituido en algunos casos una asociación que se ha especializado en ese tipo de juego. Nosotros en FEMOC nos dedicamos a difundir y practicar el ulama de cadera estilo Sinaloa, pues debido a que nuestro presidente es de allá de la Sábila. La siguiente por favor. Aquí les voy a platicar y voy a enlazar lo que veíamos de la parte teórica con mi experiencia en el juego de pelota. Yo los conocí en 2017 aquí en Teotihuacán y para empezar yo ni sabía que se seguía jugando, ¿no? Entonces fuimos a un evento, los vi, pero cuando yo vi a las mujeres que jugaban, cuando yo las vi atuendadas, para mí fue así como impactante, pero verlas jugar fue como lo máximo. Entonces desde ahí fue como mi interés en jugar y me llamaba mucho la atención. Ahora las entrevistas que les han realizado a mis compañeras me ayudaron a hacer todo este análisis que ahora les puedo presentar. Les preguntaban a las chicas si en algún momento habíamos sido discriminadas por parte de nuestros compañeros. Y me pareció una pregunta muy interesante porque a mí no se me hubiera ocurrido preguntar eso. Entonces pude identificar que la gente que estamos dentro del juego no percibimos el juego de la misma manera que la gente que apenas lo conoce o que nunca lo ha visto, incluso respecto a estos temas de equidad de género, por ejemplo. Entonces empecé como a hacer todo este análisis y veíamos que en la sábila el juego de pelota no tenía esa diferenciación cuando los papás les enseñaban a sus hijos e hijas a jugar. De la misma manera el maestro Lizárraga pues nunca ha hecho una discriminación, o sea, él entrena parejo. Y al hacer eso los jugadores y jugadoras tenemos claro que el juego de pelota se juega entre hombres y mujeres y nunca hacemos ese tipo de discriminación, lo vamos haciendo de manera natural o es una educación que cuando uno ingresa al juego se va dando de manera tan natural que nunca hacemos como comentarios de ese tipo tirados al machismo, ¿no? Siempre tratamos de incluirnos. Entonces creo que esa transmisión de conocimientos que hubo en Sinaloa es tan pura que a la fecha se sigue conservando con esas características de no hacer esa discriminación entre hombres y mujeres. Y eso pues obviamente nos da la pauta para que en FEMOC pueda haber este tipo de equipos femeniles. Entonces de los primeros que yo recuerdo que en aquella ocasión vi fue Sonora, Veracruz y Tabasco y la verdad es que era muy impresionante, ¿no? Las chicas de Sonora, algunas muy altas, el golpe que ya daban, no sé cuánto tiempo llevaban en aquel entonces, pero la verdad es que pues tenían un nivel, por lo menos ya le podían pegar a la pelota. Con el paso del tiempo pues se fueron integrando otros equipos, también ya escuchábamos por ejemplo a nuestras compañeras de Jalisco, ¿no? Que los chicos van a un torneo, entonces ven mujeres y dicen oiga, ¿no? Pues vamos a formar un equipo de mujeres. Entonces ese tipo de pensamiento es como a lo que voy, que rescataron también las familias de Sinaloa, que hasta la fecha pues lo seguimos practicando. Pero también ya lo veíamos en la literatura, la participación ha sido mínima. Muchas mujeres igual en ese artículo pues decían, ¿no? Jugaban en su etapa adolescente, joven, pero una vez que se casaban pues se dedicaban a las actividades pues del hogar o de ser mamá, entonces dejaban de jugar. Y así pues es que se ha ido disminuyendo la participación de las mujeres en el juego de pelota. Aquí por ejemplo vemos a las delegaciones que actualmente corresponden a FEMUG. En algunos lugares hay muchas mujeres, ¿no? Ya vimos el caso de Jalisco que incluso tiene tres equipos, el caso de Puebla que tiene dos, Tabasco que también va incluyendo cada vez más mujeres, pero hay otros lugares donde sigue siendo un poco restringido y sigue habiendo como mucho paso de chicas que llegan y no se quedan. La siguiente, por favor. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues igual hemos tenido esa participación de las mujeres desde un inicio. Y entonces llegamos a esta pregunta, la pregunta del millón. Si ya dijimos que existen evidencias de que las mujeres jugaban, que nuestra cultura hablaba de una dualidad para formar este equilibrio, que después se conservó en Sinaloa entre mujeres y hombres, y que en la actualidad hay esa apertura para que las mujeres jueguen, ¿por qué hay poca participación de las mujeres en el ulama? Ya siendo como este análisis, pienso que se habla mucho de la equidad de género, que ha habido muchas iniciativas, que hay muchos movimientos, incluso ahí está, mañana vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y sin embargo, seguimos limitando. Y seguimos limitando desde la educación en casa. Seguimos en nuestra mentalidad, en nuestra educación inicial, seguimos arrastrando esas prácticas en las que diferenciamos el género. Y entonces sugerimos a las mujeres jugar algo menos rudo, hacer cosas más de mujeres. Y lo veíamos, por ejemplo, en el fútbol. Yo me acuerdo, ahora que hice la presentación, recordaba cómo se incluyeron a las mujeres en el fútbol-soccer y la primera participación de las mujeres fue siendo árbitros. Y recordarán que fue toda una polémica porque estábamos tan acostumbrados a ver hombres, estábamos tan acostumbrados y tan educados a que el juego del fútbol era para hombres, que cuando incluyeron a las mujeres, los mismos directores técnicos les gritaban, ¿no? Vete a hacer cosas a tu casa, vete a cuidar a tus hijos, vete a hacer la comida. Porque entonces seguimos, o sea, a pesar de todos los discursos y todas las políticas y todo lo que haya, seguimos arrastrando ese pensamiento y seguimos educando a nuestros hijos e hijas con ese pensamiento de que los niños pueden hacer cosas rudas y las niñas deben hacer cosas más delicadas. Entonces seguimos bajo esa construcción en la que las niñas no podemos hacer un deporte tan rudo como este. La siguiente, por favor. Ahora les voy a explicar por qué tan rudo. Ya un poquito lo vieron en el video y también voy a aprovechar el día miércoles que mis compañeras de Jalisco platicaban su experiencia, decían que el golpe por arriba, que por abajo. Y Sandra decía, ¿cómo por arriba y cómo por abajo? Y seguramente muchas personas tienen dudas, ¿no? Este es el golpe, bueno, en esta fotografía se ve un golpe por arriba, lo que quiere decir que la pelota de Ule nos llega de la cadera hacia arriba. Es decir, que nos llega directamente a la cadera o viene por arriba y hay que cazarla con la cadera. Este es uno de los primeros golpes que se enseñan en el Ulama. Bueno, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando entrenamos Ulama? Pasa lo que nos pasaría si entrenáramos cualquier otra cosa, ¿no? Todos, 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 todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa inquietud de hacer por primera vez un deporte. Entonces, un día nos levantamos y decimos, mañana voy a ir a correr. Y ahí voy, ¿no? Y voy y corro y ya siento que estoy cansada y apenas voy 200 metros y al otro día no me puedo ni levantar. Y es un proceso de adaptación que se va dando conforme a la constancia. Hay también, por ejemplo, mis hermanos fueron jugadores de voleibol desde muy chiquitos y recuerdo cómo traían esta parte de las manos, pues, a veces moreteada. Cuando les tocaba jugar en duela, traían toda la parte de las piernas o la, aquí como la panza quemada de la duela. Los futbolistas que andan lesionados de muchas cosas, ¿no? Que porque ya les patearon, que porque ya se torcieron el pie. Entonces, como cualquier deporte, tiene un riesgo. Obviamente, duele. Y duele porque la pelota es de uno, dos, tres, hasta cuatro kilos, dependiendo, pues, también del nivel de entrenamiento que vayamos llevando. Duele porque es una pelota maciza y duele porque la cadera es una parte que no estamos acostumbrados a usar. No es como que ande yo así como de, ah, voy a recorrer el sillón con la cadera, ¿verdad? No lo utilizamos. Está cautiva, entonces, duele por eso. Pero como todos los deportes, tiene un proceso de adaptación. La siguiente, por favor. Este proceso de adaptación es el que choquea a toda la gente y es el que nos pone así como, Y aquí vienen las preguntas y la preocupación de las mamás y de las abuelitas y de las tías y de todo el mundo porque uno anda súper emocionado con sus moretones. Y nos dicen, mi hijita, no vas a poder tener hijos, se te van a caer los ovarios, te van a salir quistes. Entonces, hay un montón de cosas que nos dicen y sobre todo las mujeres. Me han tocado incluso chicos que son hermanitos, bueno, hermano y hermana. Y entonces la mamá me dice, bueno, mi hija ya no va a continuar jugando, pero mi hijo sí, ¿no? Entonces, estos moretones nos salen a todos, hombres y mujeres. Este es el proceso de adaptación que tenemos en el ulama, por el golpe de la pelota. Es un proceso de adaptación, pues porque el choque de la pelota con la cadera, pues evidentemente es duro. Entonces, nos tiene que generar un moretón. Y esto no quiere decir que lo dejemos así. Claro que hay una forma de sanar, hay que curarse, hay que atenderse, no podemos dejarlos así. Pero es normal y pasa pues, por ejemplo, si nosotros vemos al travieso arce sin dientes, decimos, ah, pues es boxeador, ¿no? Bueno, si vemos a Cristiano Ronaldo con una lesión, una fractura en el pie, decimos, ah, bueno, pues es que es un buen futbolista. Y le llegaron pues porque no tenían otra forma de ganar, ¿no? Entonces, así como hemos naturalizado ese tipo de deportes en los que corren un riesgo, pues también aquí para nosotros ya es normal cuando alguien llega y nos dice, oye, mira, me salió un moretón, es normal. Yo nunca había hecho como una comparación. Estas fotos fueron las primeras que tomé cuando yo inicié a jugar, que fue el 30 de abril de 2018. La siguiente, por favor. Y mi proceso de adaptación fue de un mes, el 31 de mayo ya no tenía más que, así que se ve como un poco rojito. Pero la realidad es que no, no, ya no me volví a salir moretón. En ocasiones cuando he dejado de entrenar por algún, por ejemplo, ahorita que fue lo de la pandemia y que dejamos de entrenar casi un año, pues obviamente volvemos a empezar y dolía, pero los moretones ya no se generan. Aquí también pues tiene que ver mucho el organismo de cada persona. Yo les puedo decir que en un mes se me quitaron los moretones, más o menos va entre un mes y hasta tres meses el proceso de adaptación del cuerpo para que pues ya deje de doler, se dejen de hacer los moretones y ya no, pues ya no corramos como algún riesgo. Pero desafortunadamente no hay como alguna evidencia científica de lo que les estoy diciendo. Pero ya escucharon a mis compañeras, ya estuvo mi compañera de Puebla que ya tuvo a su bebé, va a estar mi compañera de Sonora que también tuvo a su bebé, sí podemos tener hijos. No hay ninguna de mis compañeras que haya tenido alguna complicación médica, todas siguen jugando, por lo menos entre 50 y 100 mujeres que conozco, pues ahí seguimos, ¿no? Finalmente se nos hace esta adaptación, pues obviamente es que la parte de la cresta ilíaca o la cadera, el huesito, se quede sin grasa, se forme un callo y eso es lo que nos permite hacer esa resistencia a la pelota y ya no haya dolor. Entonces llega un momento en el que ya no duele, todo pasa. La siguiente, por favor. Y bueno, si creían que este era el verdadero reto del juego de pelotano, como también ya lo mencionaban mis compañeras, este golpe por abajo también depende de las personas, pero a la mayoría de las mujeres nos cuesta trabajo porque utilizamos los brazos y las piernas. También aquí quedaba un poco de duda el día que hablaban de los golpes. Este es el famoso golpe por abajo o mejor o correctamente se llama male. Es cuando la pelota viene al ras del piso o un poquito botada, pero más bien en el piso y no es que estemos abajo. Estás levantada, bajas para pegarle y te vuelves a levantar. Esto implica pues que hagamos esfuerzo con las piernas y con el brazo. Como pueden ver, solo uno de los brazos sostiene todo el cuerpo. El otro no sirve para dar impulso, pero una de las reglas es que no podemos poner las dos manos en el piso. Entonces, aquí también, cuando el maestro Joel de Puebla nos hacía el favor de hacernos algunas rutinas, yo les decía a las chicas, a ver, díganme qué quieren entrenar para que yo le diga al maestro Joel y nos ponga una rutina. Y todas decían, el brazo. Entonces, ya pensando, yo decía, claro, también nos educan a las mujeres en este sentido de no hagas lagartijas porque se te va a hacer la espalda ancha. No hagas pesas porque se te van a hacer brazos de hombre. Entonces, volvemos a lo mismo. Nos van educando y nos van sugiriendo de manera muy amable hacer actividades pues más enfocadas al cuerpo de una mujer. Entonces, este golpe nos cuesta mucho trabajo. Los primeros días duele esta parte del brazo, del antebrazo. Es tremendo el dolor porque es un músculo que jamás movemos. No puede uno ni contestar el teléfono celular. Un poco el hombro porque pues también la caída va sobre el hombro. Las piernas, por supuesto que duelen. Y como pueden ver, pues jugamos descalzos. Ahora que estaba yo haciendo como esta presentación, platicaba con las personas que me apoyaron, que el golpe anterior define si sigues jugando o desistes. Cuando el dolor es mucho y cuando te empiezan a decir, oye, mira, es que te vas a dar esto, te vas a enfermar, te va a pasar esto. Muchas chicas se van. Pero cuando deciden quedarse, este golpe por abajo es como la motivación. Es como esas ganas de decir, sí lo voy a poder hacer. Y es un reto personal que yo creo que muchas de mis compañeras han tenido. Este golpe por abajo es como el máster, lo vamos a llamar, ¿no? Es como utilizar las piernas, el brazo, la coordinación, todo al mismo tiempo y tener que pegarle a la pelota a una velocidad a veces impresionante. Ese es su reto. Y se vuelve un reto tan personal que cuando las vemos, que lo logran, todo mundo le aplaude. Entonces creo que aquí está como nuestro equilibrio. La siguiente, por favor. Si pusiéramos como en una balanza los riesgos, por así llamarlo, que tiene el ULAMA contra las aportaciones que tiene, yo creo que estaría muy desequilibrada. El juego de pelota aporta conocimientos históricos y culturales. Hay muchos deportes modernos que, pues, con que te sepas las reglas es más que suficiente y muy poca gente ahonda en alguna historia, ¿no? O sea, muy poca gente sabe la historia del fútbol, la historia del voleibol. Aquí, desafortunada y afortunadamente, no puedes entrenar o jugar pelota sin tener los conocimientos históricos. Las mismas reglas, el mismo juego, implica que tengas que ponerte a estudiar. No puedes estar así como nada más vengo y entreno, no. Aquí sí es un requisito y es parte de nuestros entrenamientos, porque además te va surgiendo como esa duda, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué se hace así? ¿No se hace así? Entonces, esos conocimientos históricos a los que, pues, a lo mejor nunca nos habíamos acercado, ahí están, por ejemplo, esto, ¿no? Pues, yo soy mujer y nunca me había preguntado, ¿y las mujeres antes jugaban? Entonces, el juego me ha llevado a estudiar, a investigar, a conocer, a preguntar, que muchas cosas sobre el juego. Pero también tratamos de hacer esta recuperación más, lo más cercano que podemos, conforme a lo que dice la tradición oral, no del juego solo deportivo, sino también del juego ceremonial. Entonces, eso nos va llevando como a adquirir otro tipo de conocimientos, pues, que a lo mejor a la gente que ha estado inmersa en la cultura, pues, es un poco más fácil de digerir, ¿no? Yo, por ejemplo, provengo de una familia en la que, pues, la cultura no es como importante ni es como algo, un tema de nuestra vida cotidiana. Entonces, para mí todo fue nuevo y para mí todo ha sido muy impresionante y muy impactante porque no lo conocía. Como deporte, aunque muchas personas no lo consideran así, yo sí lo considero un deporte de alto rendimiento porque implica resistencia, fuerza y coordinación. lo decía yo en el video inicial, nuestros entrenamientos implican una fase de calentamiento, una parte de hacer algunos ejercicios de fuerza, ahora hacemos lagartijas, sentadillas, abdominales, resistencia porque este golpe por arriba, por abajo, estar en constante movimiento, de pronto nos preguntaban antes, ¿por qué solo juegan 20 minutos? Es muy poquito, ¿no? Y 20 minutos, de verdad es que a veces no sé si pudiéramos jugar más tiempo porque terminamos muy cansados. La coordinación que es igual, ahí vemos como los niños que han sido de casa, ¿no? Que no han hecho ejercicio y les cuesta mucho la coordinación. Entonces aquí se trabaja todo y todo este complemento pues nos da a decir que es un deporte. El trabajo en equipo aquí es muy importante, aquí no puede haber estrellitas. Aquí todos somos un equipo y a veces dicen, es que ustedes están locos, ¿no? Porque a lo mejor la gente que no ha estado presente, la gente que no lo ha visto, no lo ha vivido, como que no le cuadra mucho lo que decimos, pero el mismo juego te dice, a ver, tú aquí estás en un conjunto, no eres tú solito, ¿no? Yo puedo ser la mejor jugadora de pelota, pero si mis tres compañeras, cuatro compañeras, no me respaldan y no me apoyan, yo no podría sacar un juego sola. O sea, la misma exigencia del juego también no nos permite que yo sea la única que juegue, porque pues si no podemos, si no aguantamos un partido de 20 minutos entre cinco, imagínense uno solito, ¿no? Es muy complicado y creo que esa es una gran aportación del juego de pelota, que aquí el trabajo en equipo sí, sí se da. Muchos decimos, no, yo tengo habilidad para trabajar en equipo, ¿no? Hasta lo ponemos en nuestro currículum, pero ya a la hora de hacerlo siempre tenemos esa complicación, porque además así fuimos educados, ¿no? Para competir unos con otros, aquí no podemos, aquí yo no puedo competir con las personas que me están acompañando, que me están respaldando, que están conmigo unos al lado de otros, porque formamos, justamente regresando a esa cosmovisión, formamos ese equilibrio. Si yo no tengo ese equilibrio con las demás personas, el juego no nos sale. Y de verdad, las pelotas castigan, el juego castiga, entonces uno se castiga a sí mismo, estando dentro de la cancha. Entonces aquí se trabaja en equipo. También nos da la oportunidad de conocer personas, experiencias, aprendizajes. Afortunadamente, pertenecemos a un movimiento que incluye muchos estados de la República de Norte a Sur, y es una experiencia increíble cuando estamos en un torneo, y de repente está Sinaloa, Quintana Roo, Tabasco, Cheapa, Ciudad de México, y platicamos, y cada uno se ha especializado en su cultura natal, en lo que hay, y esa forma que tenemos de compartirla con los chicos es impresionante. Todos los delegados han tenido esa apertura, esa humildad de hablar con los chicos, de platicarles cómo ha sido su experiencia, y todos quedan siempre muy maravillados, porque conoces otras perspectivas, conoces otros modos de vida, otras culturas, otras sociedades. Entonces, el ir a otro lugar, para nosotros como delegados implica una responsabilidad, porque incluso llevamos chicos que son menores de edad. Pero cuando vemos esas aportaciones que tienen hacia ellos, sobre todo, por ejemplo, nosotros en la delegación tenemos dos, tres, cuatro adolescentes, y afortunadamente algunos de ellos han podido salir con nosotros, y vemos cómo van modificando sus conductas, cómo van respetando, van adquiriendo como otros valores, que ahora para los jóvenes y adolescentes pues son muy complicados. Entonces, podría hablarles otra hora de las aportaciones del Ulama, porque para mí ha sido magnífico. Hay personas que lo consideran incluso una medicina, por ejemplo. También estaría como padre que algunos psicólogos hicieran como este análisis, sociólogos, de lo que aporta como sociedad, de lo que aporta de manera personal en la canalización de las emociones, en cómo vamos compartiendo con otras personas. Cuando llegamos a Zócalo, y llegan los turistas, y nos ven y nos preguntan, y ven que esa comunidad se protege, se une, se comparte, yo creo que se llevan una muy buena impresión de nosotros, los mexicanos. Así cuando vamos a otro estado, igual pasa, dicen, ah, mira, los de Ciudad de México, los chilangos, ya no nos ven así como de aguas, con tu cartera. También tenemos algo que aportar, también tenemos algo que compartir, y pues, ahí estamos. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este camino, a todos los que nos han compartido. La verdad es que todo esto que yo les digo, pues, es simplemente la experiencia que he tenido de todos los, las personas que he conocido en este camino, que para mí ha sido maravilloso. Muchas gracias. Hola Pau, muchas gracias por esta plática que nos diste, de verdad increíble. No conocía toda esta historia detrás de la participación de las mujeres en el sagrado juego de pelota Ulamal Iskli. Te agradezco mucho a lo largo de estas entrevistas que hemos tenido el día miércoles con las mujeres, con las jugadoras, con las delegadas, subdelegadas del Ulama, representando cada estado. Hemos aprendido muchísimo y los quiero invitar. Estos dos siguientes miércoles también va a estar con nosotros las chicas de Sonora y de Tabasco. Van a estar con nosotras los dos siguientes miércoles. Muchas gracias Pau. Espero que a todas y a todos ustedes les haya parecido interesante, haya sido de su agrado esta ponencia en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Gracias Pau. Gracias a ti y a todos. La verdad es que creo que sí era importante para nosotros compartir este trabajo para que nos vean y no digan ay, ¿por qué las mujeres están jugando? No, sí, sí podemos jugar, sí lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Entonces, hay que compartirlo y decírselo al mundo para que no tengan esa idea de que solo es para los hombres. Eso es todo Pau. Muchas gracias. Y bueno, tenemos varios saludos y felicitaciones desde Facebook. Saludos a todas las personas que se conectan en Facebook. Bien, pues me dio mucho gusto que nos estuvieras acompañando esta noche Pau. Te lo agradezco bastante. lo que ustedes realizan en FEDMUC realmente inspira a muchas mujeres a que se den cuenta que sí se puede, que sí podemos, que podemos hacer lo que nos propongamos y dentro del deporte también. Siempre hemos sido parte del deporte, de las tradiciones y de la cultura mexicana. que no se nos olvide esta conexión con nuestras raíces. Muchas gracias, Pau. Y los quiero invitar el próximo domingo, 7.30 de la noche, en nuestro webinar titulado Año Nuevo Mexica, Equinoccio de Primavera con Tecusoma Teutláhuac. Espero verlos ahí. No se pierdan también las entrevistas del día miércoles, igual, 7.30 de la noche, con las representantes de los equipos de Sonora y de Tabasco. Muchas gracias. Que todas y todos estén muy bien. Y dime, Pau, ¿comparto algo más? No, ya nada más. Pues saludos a todas las chicas de mi equipo Quina Medicina Teotihuacan, de Chipiltepec, de este... Ay, se me olvidé. De Puxla. De aquí, de San Martín, de San Francisco, todas las que pertenecen al equipo. Muchas gracias porque siempre me andan apoyando en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, es esa presencia que agradezco. Y a mis compañeros, pues obviamente de otros estados, de Puebla, de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Voy a compartir este videíto que me hicieron. con el sol en su vientre, que mujer eres tú. Mujer serpiente, mujer venado, Águila mujer, mujer kawaii, mujer, mujer, corazón moreno, con un signo de luz. Y tu vientre gestando al sol, mujer lucero, mujer venado, águila mujer, mujer kawaii, mujer, mujer. Mujer de tierra, mujer de mar, mujer montaña, mujer de arena, geografía de mujer. Ah, 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 hermosa mujer. Mujer de tierra. Mujer de tierra. Mujer de tierra. Mujer de tierra. Mujer de tierra.